Ferrari asombra al patentar nuevos de gas a chorro. Ferrari, una de las marcas más emblemáticas de la industria del automóvil, está explorando nuevas tecnologías para impulsar sus vehículos. Según unas patentes recientemente reveladas por The Drive, la firma italiana está desarrollando propulsores a chorro que funcionarían con gases comprimidos a altísimas presiones. Estos propulsores, que podrían generar hasta 5,000 nanómetros de torque, requieren depósitos especiales para almacenar el gas comprimido y un diseño avanzado con múltiples toberas con boquillas de diferentes diámetros y longitudes para lograr un impulso constante durante un período más prolongado. Además de mover el vehículo hacia adelante, Ferrari estima que estos propulsores también podrían generar carga aerodinámica y emplearse para muchas otras aplicaciones. La adopción de este sistema podría equivaler a unos 40 o 45 kilos adicionales, pero promete ser una solución innovadora y eficiente en la búsqueda de la marca por avanzar en la tecnología de propulsión de sus vehículos. La industria del automóvil siempre ha sido una de las más innovadoras y potentes del mundo. Y Ferrari, con su constante búsqueda de soluciones avanzadas y tecnológicamente avanzadas, sigue demostrando su compromiso con la evolución y la mejora continua. La necesidad actual de desarrollar tecnología de motores eléctricos y la exploración de soluciones como los propulsores a chorro muestran que la industria del automóvil está dispuesta a superar cualquier adversidad y a dar un salto hacia adelante en la búsqueda de soluciones más eficientes y sostenibles.